Hola, mi nombre es Sandra y soy estudiante de naturopatía. Quiero agradecer a la organización PENACO por el premio que me ha concedido y bueno, es una motivación para seguir adelante estudiando los métodos naturales para tratar cada dolencia. Sin más que decir, es agradecer por todo y muchas gracias.